Es motivo de orgullo para la administración de Enrique Peñalosa poder entregar a Bogotá la primera política pública de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, no tolerancia a la corrupción. Esta política pública en una ciudad capital es la primera no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Ya hemos avanzado mucho, tenemos viegos tipo para todas las alcaldías menores de la ciudad y los resultados han sido muy concretos. Antes se veía uno, máximo dos proponentes, hoy se ven múltiples proponentes y eso es una señal de transparencia. Con hechos concretos podamos demostrarle a la ciudadanía que Bogotá es una ciudad transparente, que seguimos trabajando en la transparencia, que creemos en la transparencia y que vamos a seguir adelante con mayores mecanismos, cada día mejores. ¡Gracias!